Mi pana se va a representar a Chile, a FMS Colombia, así que denle todo el ánimo, denle todos los fueguitos. Un saludo para Barrabás, Zebladé, El Menor. Tremenda batalla, güey. Vamos por tema, hermano. Ya, mi gente, ahora vamos a reaccionar a lo que vinimos con Chetomales. El Menor vs Zebladé, papito. La vimos en vivo los dos, güey. Sí, debemos agradecer. Estuvimos ahí, mi gente, viéndola. Estuvimos con el Kaiser, el Tito, y de Aficí, después llegó Culeo. Así que tuvimos la perspectiva completa. Y estamos viendo El Menor vs Zebladé, Liga Barrabás. Un saludo para toda la gente que nos sigue en YouTube, en Facebook, en Twitch, en Blogspot. Estoy aquí con Nitro. Aquí Nitro hidratándose como corresponde, hermano. Mi padre después se va para Colombia, así que tenemos la exclusiva, güey. Tenemos la máxima, pulenta, mi gente. ¿La viste la batalla después? Ah, sí, la viste una vez, me dijiste, ¿no? Sí, hermano. La vi el día después, así, cuando subimos la huevo. Yo no la quería ver de nuevo, hermano. Pero no la volví a ver, así que sinceramente no me acuerdo bien. Es que, oye, con todo respeto, cabrón. Oye, vayan a seguir al canal de Barrabáses. Voy a resumir todo lo que dice. Vayan a seguir al canal. Vayan a ponerle like, a comentar. Tremendo, tremendo lo que están haciendo. Qué épico este choque, hermano. Sí, güey. Generacional, güey. ¿Vos escuchaste celo cuando era chico? Sí, sí, caleta. Todavía lo escucho, hermano. Tiene los meados temas. Las meadas cumbias, ¿cierto? Sí, sí. Y el menor igual la está rompiendo, güey. O sea, le ha puesto bueno la escrita de Argentina. Hermano, bomba la encuentro, hermano. Parte Efraín. Parte el menor. Hubo como 1.200 personas y dicen. Papá, no es una misión en Canco. ¡Vamos, vamos, vamos! Se me suena un poco ya. ¿A dónde 1.200 en el evento? Sí, tú decís que hay 1.200. ¿En el local que está? Sí. No sé, güey. No sé. ¿Escuchan todos los últimos de ahí? ¿Nunca en volada? Sí. Todo es difícil cuantificar, güey. Sí, güey. Porque había como asientos más atrás que iban como para arriba. Pero yo creo que nunca podía ser así. Sí, güey. ¿Sabéis que estuvo bacán, pero de abajo del escenario? Porque arriba no se escuchaba muy bien, güey. Ah, dijeron la Liga ayer 1.200. Ah, le tal. Arriba sí, güey. Yo la primera batalla la escuchamos arriba del escenario. Y más que nada la vimos así. Se veía bacán y toda la hueá. Se veía pulento. Pero desde el escenario costaba escuchar, güey. Yo como que no entendí mucho. Por eso bajé y desde el público se escuchaba pulento. Sí, pues bajamos y ahí se escuchaba de pana de pana. Y por eso yo no subí de nuevo. Porque en el escenario puta estaba dígido escuchar, güey. Y más encima quedaba ahí cerca del patio de fumador y te veía ahí mismo con los cabros. Estaba de pana ahí, güey. Abajo. ¿Estás escuchando bien? Sí. Sí, ahí se escuchaba bien. Pero arriba estaba difícil. Vamos entonces. ¡BARRA! ¡BARRA! Ese grito brutal. ¡BARRA! ¡BARRA! Bueno. Gracias, gracias. Vamos entonces. Recuerdos sí que empezó bomba. Vamos a decir, güey. Ya, ya te tocaba. Vamos a empezar suavecito. Junto del río que empezó. El profesor borracho, ahora entiendo por qué la juventud no tiene futuro. Aunque yo soy la excepción, pero tú dando una lección es el profesor jirafal, es solo que tu rap no es puro. Soy el prócer contra el póser, tú querís que te respeten por ser tú. Me siento el profesor rosa contra gurú gurú. Ando más bomba que bomba let, me dicen el gurú. Pero qué vas a ver este, del legado de Biblios, del legado del hip hop. Si su última gira fue una escolar y la única vez que hizo un buen disco no era musical, era de carne y mariscos. Lo hizo con la resaca, por si acaso. Pero si eres el chef, yo el máster, sueno más picante que el rocoto. Soy Messi y tú con ese pelo, el chef turco, te camuflaste entre nosotros para pedirme una foto. Dicen que es crudo, pero crudo es decir que nuestra especie igual se terminará por extinguir. Sabemos que para escribir eran máquinas, pero ya se descontinuaron las máquinas de escribir. Escribí mi primer tema en la de menores con un mp3 y sobre un beatbox me tiré mi primer free. Pasaste de moda como un VHS, por eso y en varias partes te dividí. Quedó en el pasado como el H, los Pokémon, como los cibers con PC. Ya no te siguen jóvenes, yo sigo y si recompensé, mi vida ni me lo pensé. Se blaseó, se oxidó y yo estoy como el oxígeno de Fresh. Pa' ponerte en mi lugar, vívelo y dímelo después. ¿Crees que me van a afectar tus palabras? ¿A mí? ¿Qué ha tenido todo el mundo en contra? Las palabras también se ven las al revés, pero de otra forma. Soy tan cabrón que te da bronca. Él no rapea de soronca, te dobla el tolompa. Sé que no extendió ninguna, pues nunca pisó una pobla. Por favor, el ataque. Con esa pinta, obvio, que en vez de salir a la calle, prefiere ver ánima y jugar Play. Esperamos años que volvieras y sigue siendo la misma mierda, el GTA VI. Si se vladen no es de población, más que haya caminado un mormón, así que deja de hacerte el malón en tus post, post malón. Lo amo. Yo no tengo doctorado, pero vivo de mi talento sin aún pegar una canción. Renuncié a estudiar, pero tú a ser profesor. Soy desertor escolar y el desertor profesional de la educación. Lo admito. No pienso terminar ni mi cuarto medio, ni sacar un cartón. Y aún así, tengo reconocimiento como escritor. Hoy me siento mano roja, soy un hijo de ladrón. Debe ser triste ser escritor y aceptar una batalla con un freestyler, porque tu carrera está muriendo. Pero bueno, debe haber sido más triste ser profesor, porque nunca te subieron el sueldo. Mis rimas sí van a ser crudas, no tus barras intelectuales y fonéticamente limitadas, diciendo grosería chilena en otro país, hablando de vocabulario con palabras inventadas. Mejor la hablo en Mapudungún. Cae mucho cahuín, funa, copucha, hay que estar chaucha. Traje push line con yapa pa' tu cara de quiltro y tus bigotes de laucha. Mapuzungún, bar. Son símbolos de valentía y rebeldía. Como Galvarino, tiene la cara del indio de Colo-Colo, cree que los españoles son los libertadores latinos. Mapuche, Colo-Colo, libertadores, me estáis siguiendo a la par o te lo explico con pera y manzana. Cuando me ve la pera le tirita, le baila de arriba abajo, como en Noob Dog en un impala. Los 40 años de tu vida parecen una cadena perpetua. En tus temas te quejas que tu vida es mala. Estoy fumando María mientras me burlo del Pilar. Este es un crimen pasional como el de la Quintrala. Estoy matando al profe. Pueden llamarle Nivaldo. Y no puede articular bien las palabras. En la entrevista al chacal de Nahuel Toro o la de Super Taldo. Hoy, el menor temea. Eso es un mea culpa. Un crimen sin precedentes. Siempre quiso tener el país en sus manos, pero no lo dejamos. En meo, postulándose a presidente. Pero yo, esto es por la historia y la bandera. Me creo Mateo de Toro y Zambrano. Bienvenido a Barra Base, la primera junta nacional. Le dejo una barra cruzada en el pecho. Pienso que le entrego la banda presidencial. Si te comparo con un presidente, es porque hablas de tu escritorio, sin salir a la calle. Vas a estar dando la cuenta pública. Todo Chile te escucha, pero solo esperan a que te calles. Quisiste llevar tu trabajo a las alturas y te caíste, como los constructores del World Center. Populista como periodista argentino en Sports Center. Como el Basel cree que los bots son gente. Alcohólico como el robot Bender. Dicen que ha ganado todas sus batallas. Hoy termino con su racha. Soy Brock Lesnar. No lees, no lees. Pego como Martín Vargas y escribo como Vargas Llosa. Pero hoy todos vinieron a ver a esta figura musical, la redonda Mercedes Sosa. El de Maipú no tendrá su abrazo. Su lucha no salió victoriosa. Y a esta le puse Javiera Carrera porque deja tu carrera resbalosa. Yo puse el nuevo Juan. Sago la resbalosa más. Antes fue valor en pedernido. Lo consumí, consumí, consumí. La pasa más mal que un cocainómano con bruxismo. F*** you, te obnubilo el Fokus pa después reconstruirlo. Vuelo como el bombo el vío y confundí al popurri del populismo. Tu sangre mancha el escenario de rojo. Populares y anarquistas. Le doy dictado al dictador y le doy clase al clasista. Pa' qué hablar de tus letras machistas, tus delirios de dramaturgo. Pasó tu tiempo, es mi turno. Después de esta se pega un tiro palopiao. Van a decir que murió de un tiro de gracia con la lengua dura y la mirada en Saturno. Te dejé. Tiene que ir a hacer el micrófono ya. Estamos con el nitro. Antes me tomaba una plaqueta de clonas. Ahora tanto esquil en la sangre. Están viendo si clonan mis plaquetas. Y pa' qué tanto color. Y pa' qué tanto color. Si lo bailo a lo paquetá, traje armamento nuclear de Pakistán. Este no tiene seguidores ni de Afganistán. Pero por sus canciones se ve que le gusta reprimir a la mujer como un talibán. Está librando ya. Tengo conocimiento que si no tenías, te va a quedar en el recuerdo. Si fuera la cultura musulmana, no te estaría tirando a la parrilla. Está prohibido comer cerdo. Sí, gente. Él es un cerdo. Tiene un video de un tema donde salen besando y follando un cadáver. Si lo buscan, se darán cuenta. Follar un cadáver en la descripción gráfica de lo que hago con tu carrera muerta. No, ganchito. El borracho me va a tildar de drogadicto. A mí me da lo mismo. Yo vivo en equilibrio. Juzguen a la juventud el día que la droga deje de ser más barata que un libro. Que tú estés aquí es el ejemplo perfecto de por qué votó rechazo a nuestra gente. Las escritas en Chile son como la Constitución porque la siguen escribiendo los mismos de siempre. Y eso no es ser populista como tú. Es una crítica social lo que esta cultura pide. Podrías ser jefe, pero no líder. Te sientes superior a los que te siguen. Yo hago que se incentiven. Por eso, tus fans solo son raperos puristas. Los nuevos no te van a seguir. A los que escuchan tus temas, lo haces entrar en depresión. Y a los que escuchan los míos, yo los ayudo a salir. Pero hoy soy un pintor. Te doy un cuadro depresivo porque no soy buena tela. Sabías que Chile tiene la quinta tasa de suicidio más alta por bullying en redes y escuelas y te quería hacer el chistocito al fin. Ya sé con qué comparar tu carrera. Si subiste tanto solo para dejarte caer como la gente que se suicida en el Costanera. Ya. El raper en la escuela. Yo a la universidad. Nivel Zidane con la testa y si dan testamento nuestra trascendencia es la única herencia real. Si suena el real no la pilla como Zamorano le hago bam bam soy el matador fumando sasá para no perder el partido él mismo se corta las venas me recuerda con dos rojas en el maracaná. Esa la heredad. Quedó loco. Y esta es la parte donde te hago el gesto técnico porque tú eres el pato yañe y ya que no eres muy técnico quieres ganar con un gesto. Pero yo, Vidal en la Copa América ni todas las polémicas opacan mi talento a ti te van a recordar por siempre pero no por algo bueno soy tu palo de pinilla cree que es de los supercampeones y solo es Oliver la mascota del niño maravilla. Ya, aman que sabe el nombre. Me imagino que por ahí. Soy lo más cercano que tiene Chile a una maravilla mundial. La cultura te dio a luz pero al nacer la mataste y en su honor salí yo puedes llamarme el Taj Mahal. Siento que le pasó lo mismo que a mí yo creo que en la KMC le preguntó ¿Alexis tiene un perro que sigue más boludo? Claro que tiene Chile es una maravilla mundial. Creo que ha hecho comercial la wea. ¿Cómo que le preguntó? Y en este wea le dijo así como no sé, es increíble. Es que en su honor salí yo puedes llamarme el Taj Mahal. No sé, es verdad, güey. ¿Cómo que aquí pensando lo que me puse que es el amor? Estoy bajando más data que un conspiranoico terraplanista pero soy como la ciencia le demuestro con argumento que soy real a estos negacionistas. Mira, si el perro Alexis Sánchez se llama Oliver Colch, tu madre. Y Atom toma papito, toma. ¿Quién es? ¿Qué sabe de batalla? No te vas al cielo ni al infierno solo te mueres te voy a hacer dudar de lo que crees de lo que sabes de lo que crees que sabes y de lo que eres Shisten sí se caga de la risa de tus temas el respeto a las mujeres eso que ya llevó una vida mundana de placeres hasta la mejor persona o la peor persona se puede volver a un mejor persona y se nota que tú no quieres Gracias, gracias gente seguimos, seguimos Brutal cuando estuve con el JC le hablé de la fe de que siento que tengo una bendición pero se vladé es como el Pastor Soto ¿No te has preguntado seré, güey? Sí, yo dije una grosería pero porque estamos en Chile mi país bello y lo hago con mi propio sello Antares de la Luz lo convenció de matar a un menor y terminó tras mis barrotes jugaste con la fe de todos ellos Sexta Vars Ahora, él decía que me iba a destruir y que yo iba a quedar como él en sus temas con depresión pero le va a costar más olvidarse de esta batalla que de su ex iba a llegar al estudio a dedicarme a una canción Sebladé es un animal extinto se quedó atrás con nuestra evolución y yo a mí no me puedes hacer sentir dolor soy una medusa porque vivo pero no tengo corazón y si quieren personales hablemos de irresponsabilidad me llegaron mensajes de varias partes pero con la misma confesión ¿saben en qué se parecen? Antofagasta Trancagua y Puerto Montt que en las tres dejaste a la gente esperando te curaste antes del show no cantaste ni una canción ¡Oh! ¡Conche! ¡Ayúdame ahora! Necesito que despejen aquí porfa que salgan para los dos lados si no puedo me ayudar Necesitamos mostrarles con las visuales háganse para cada disculpen que los mueren en ese momento la gente empezó a gritar mira si de hecho se escucha igual ¡Más allá por favor! antes de que pasara cualquier wea así por allá el hecho de cabro porfa te lo mostrar la gente empezó ya a gritar ¡Conche tu madre! El weón Moisea así fue ¡Ay ya cabrón! Puta que me veo ficha weón pasándolo en el pico este weón visuales por favor ahora estamos listos menor punchline al pecho hubieron peladas para todos lados ¡Oh! ¡Mira! yo quería wearte por no cantar en los shows pero eso que dice que quisiste abusar de una amiga siendo mejores amigos rumi ¡Oh está turbio esto! ¿Ya lo humilleo? ¿Será necesaria una rima de esto? ¿Una rima cierto? Ok me imagino a este cerdo culiao queriendo hacerse el mejor amigo de una mina con tal de tirarse al dulce no importa en cuánto tiempo que me vaya a tirar lo que todos saben prefiero tener un video tocando mi propio cuerpo que un tweet que dice que toque a una mujer sin su consentimiento ¡Oh! ¡Conche tu madre! ¡Ahora espérate! ¡Ahora espere! ¡No! ¡Enfoque eso por favor! ¡Enfoque eso! ¡Ya me voy a caer! ¡Sigan, sigan! Espera no ha terminado la rima él tocó a una mujer sin su consentimiento en el face-off ya me tenía mala ahora sí que se va con resentimiento felicidades ibas a ser el primero pero fuiste el segundo después de base en ser funao en vivo y en directo ¡Oh! ¡Sanque, sanque! Oye salvo a la gente del chat bendiciones ahora tus amigos van a querer que borren este video como a los familiares de Jeffrey Dahmer pero es como esa serie nunca es tarde para desenmascarar psicópatas sensuales ¡Ah, buena! ¡Sexual! Lo demás de a ver trabajaba en el Eurocentro me topé al Cebla lo vi tan mal que le compré un disco a cinco lucas y me trató re mal porque no le compré dos fue el culiao opulento no, si no estoy rimando quería leerlo nomás sigamos entonces lo demás ya todos saben que es borracho no hay ni pa' qué leerlo entonces todos saben que es borracho yo no quería hablar solo de eso todo el round me salió como el flaco de Dinamita Show es mi papá imagina un niño que se cría entre tus padres alcohólicos que se cría entre violencia ¿acaso no es lo mismo? salí de una población donde todos se perdían en la pasta una realidad dura eso no sale en los libros de autoayuda ahora ya saben quién es el que en Chile tira la rima más cruda round 1 hijo de puta bien hermano me gusta lo que me han teado si tu decís te gustó hermano si empezó bien brígido así brígido estuvo potente hermano se la jugó me gusta la corriente que lleva al verbo pero empezó bomba yo creo hermano si bueno y la forma como la quedó la patada yo me acuerdo después quedó la patada ya no me acuerdo Maxi bueno potente la cosa dice el cel ha cagado la risa si hermano como que pusieron como decirlo así como la primera a pesar de que se sabe que en Chile se escribe bien que es terrible rapero que hay escritores buenos por el mismo celo por ejemplo que ha ido a compartir a México creo que es como la primera piedra de una weá brígida ¿cachai? aunque ya se han hecho un par de cosas pero en esta lograron yo creo que un interés internacional ¿cachai? lograron hacer un choque generacional brígido y no eso bueno oye brígido que esto puede ser la primera piedra bueno potente esa frase bueno Nitro pone la primera piedra ya preparada hermano Nitro harías una batalla escrita harías una batalla escrita puta no sé la verdad no es algo que ando buscando hermano demás como hace un rato estábamos hablando de esa weá con acertijo y no sé si me gusta tanto lo de investigar a la gente claro en volada me gusta más el debate del freestyle la respuesta ¿cachai? claro pero tampoco estoy cerrado ¿cachai? porque me gusta las batallas las disfruto me gusta escribir entonces puta se puede llegar a dar por el momento no es algo que esté buscando ¿cachai? que está ahí con otros desafíos igual está bien claro con la final de esta weá de mapu que imagínate tener una final ahora de ahí en volada me voy para México bueno todo depende de cómo se vaya dando todas las cosas va a ser así pero la weá que te decía puta igual las disfruto ¿cachai? y como te digo me gusta escribir igual puede llegar a darse pero no es algo que ando buscando en este momento ¿y vos? yo creo que para mí todas las batallas de freestyle tienen que tener un roundcito pero ya me va a escribir no puta sabéis que he participado en batallas de humoristas ¿cuáles? yo participé en una oh bueno en la weá oh verdad en la weá con el chau los cabros sí y después tuve otra contra Rodrigo González que estuvo en Viña ¿cómo te fue esa weá? le gané porque había jurado era jurado van a salir los videos entonces sí pues gané yo gané le tiré un chiste al Ranty Ranty y nos votaron por mi hermano y dijo que era réplica y los otros Pollo y el otro que era Francisco no me acuerdo pero era como Scornotation y votaron por mí hermano fuimos en la estelar porque es que el loco tiene dos gaviotas pudo o sea yo sí porque el loco era el más brujo te lo juro tengo la bendición salud gente pero está no como lo habíamos probado compadre ah ahí se dio ya es bacán vamos perdóname 10 c.a vamos gente respeto silencio silencio no no hablemos de experiencia nada aquí está la tuya una cana jo pudo pudo huérfano mamá nunca te quiso tu tía tampoco linda la hueá tenemos que quererlo nosotros el abandono duele siempre se supo por eso por lástima tienes un espacio aquí eso sí es cupo ¡Qué chileadito! Bici, hoz, no se olvida, mi pluma pesa, es de plomo pero no se oxida como clavo, si escribo sobre ti, B-I-H-H, te traspaso mis heridas, sangran más por la bebida, tomé mucho, nunca la decisión de vida, quieren tu muerte, que la pidan, luego de hoy te, vi la pidan, quieren que yo, lo despida, pero yo no soy su rival, lo es su alma dolida, mi batalla no es con él, es con las expectativas, Siento que ahí se ganó el público, cuando estábamos ahí, sentí con eso, así como que, mira como le gritaron, no, sentí que ahí, así como que, oh, como que le conectó, uno por delante, otro por detrás, así los dejo, y si tu llanto es involuntario e infinito, consejo, quédate tranqui, es normal, es doble reflejo. Esa no la vio, con mi rap, inspiro, con mi rap, inspiro, con mi rap, inspiro, con mi rap, inspiro, con mi rap, transpiro, oh, que es con mi rap, transpiro, no, don Buenos Aires, no llegué alto, no, 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 a ya, rap, preso, rap junkie, cautivo, pero tranquilo, porque escribo algo en un café y luego ex, preso, Palpigo Se la culiao Recluso iluso filtraron tu video a internet Por huevón y por volado No se cuido del exceso Que no escuchan mis discos Ya lo sé A esta altura lo hago solo por amor Así que me da lo mismo Me seduce la mirada que ofrece el fondo del abismo Como a ti te seduce hasta el fondo Grabarte entrando en easy mode Es muy gráfico con el objeto Ya se sabe Que vivo lejos, nada grave Eres correcto Tienes tacto También se sabe Lo que ignoras es que los que te rodean Aman tu fama y tu dinero No es cierto Que a ti te amen Oh griten por favor Para FMS Cállate culche tu madre Si estoy rapiendo yo Nooo No, 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 no Sube leer el momento Para FMS Chile Eres figura necesaria Yo estoy gordo Solo cuido mi figura literaria Oh Eres la estrella del freestyle chileno Representas la bandera en cada área Pero por weón te tienen solo Eres la estrella Solitaria Oh Oh Que soy alcohólico Pfff Está la wea nueva Que soy alcohólico Da igual Soy quien soy Estoy cuidado De espanto Tú has hurtado Tanto Y la trabaja De santo Ya estás muerto En el más allá Solo rapeas Con Phantoms Oh Te saco del medium Ya no te oye Tu fandom Eres como Los otros Hombre Niño No maduras Nicole Kidman Solo convives Con Randoms Ah Corta Te la cierro Como quiero Desde la primera Sílaba Mucho más Bla 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 De mi Segunda estrella Eres fugaz De A que alguien Te deje Algo de dignidad En la tercera Sílaba De mis Re Mez Clas Obtendrás Remezclas Sé Que vienes A ganarme Cuanta fe Nah En la anterior Ya presumí Serse Vlade Me Propuse Denunciar Lo que este Fue Un hueón Tan hambriento Que iba De una Quien dijera Sé Named Dóra Sela We Tanta tristeza We Puta La vida Culia Dolorosa Tanta tristeza We Por eso Rapia Y así Por eso Todo loco Decí We No me Contra Ti Aunque Lanzaste Del balcón Contra Ti Toda Esa Rabia Que Tení No es Contra El Mundo Es Contra Ti Esa Fachada De violento Es inverosímil Aún amas A tu Agresor No Necesario Que Lo Cuentes No Te Culpes Son Cosas Del Amor Estocolmo O Estocolmo Ese Sindrome Conoces Estocolmo Lo Conoces Bien Buena pinta Que trajiste Es así Salió Del Clóset Hagamos La corta Sacas Canciones Y Videos Los Veo Y Digo Adiós Yo Quería Ateo Artista Culiao Ingenuo Dice Creo Pero Tu Video Más Famos Donde Te Metís Los Veo Y Como La Dice Tienes Un Vacío Tan Profundo Un Vacío Tan Profundo Puto Anal Fabeto Puto Anal Fabeto Aún Así Tienes Planes Crear Párrafos Completos Construir Estructuras Geniales Eres Un Obrero O En Con 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 Un Artista Con Ideales Que Se Meta El Mic En La Raja Sus Rimas Son Artes Sanales Máximas Son Muy Buenas Tienes 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 No hay que Guardarse Nada No hay que Guardarse Nada El Culeano Un Un H H Dulces sueños para el diabético, mucha chaya y flow cosmético, darte un resto pirotécnico, que yo frene ético, bélico, poe, poe y poético. Gracias Julián. Dije, ¿cierto? Increíble, hermano. Hoy es Zemla contra Efraín, hoy es Efraín contra Selva. ¡Ja! Me quedo, ¿qué? Oye, Zemla contra Efraín, hoy es Efraín contra Selva. Tu alma y tus recursos, misma mierda, en quebra. Lloras por dentro, mientras te celebran. Si batalláramos una vez al mes, cada vez peor sangrarías. Lo siento, no es culpa mía, yo no inventé las reglas. Bueno. Gracias. 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 ¿Qué le dice que ganó el primer round? Oh, hermano, mira. Ya, a mojarse el potito, ¿no? Sí, pues, güey. Puta, hermano, siento que el primero se lo llevó el menor. ¿Sí? Sí, ahora que lo oí aquí. Puta. Es que no sé, güey, yo igual había sentido eso, sobre todo en vivo. Sentí que el primer round fue el menor, pero igual el Selva estuvo brígido, hermano. Yo en vivo pensé que era el Selva, pues, güey. Es que si hay que mojarse, no sé, güey. En bola igual, por una diferencia mínima, pues, que el primer round se lo llevó el menor, güey. Puede ser, güey. Pero, puta, es que no se puede dar réplica, güey. Igual tampoco son expertos en la escrita. No, güey, tampoco. O sea, es que yo encuentro que el Selva igual tuvo como un control culiado de experiencia, güey, ¿cachai? Sí. De experiencia en esta, güey. Y se notó que el menor, obviamente, le puso bomba, güey. Si, por algo está encarando a un güey que lleva tanto tiempo como el Selva, hermano. Sí, güey. No, sí, sí, le puso bomba, güey. Estuvo bueno. Yo en vivo pensé que era el Selva. Y ahora la vi y pensaba, pensé que era el menor, pero... ¿Estamos hablando del primer round, eso sí, güey? Sí, solo el primer round. Sí, solo estaba hablando del primer round, mi gente. A ver. Voy. Perfecto. Bueno, adelante el paso. ¿Te puedo decir o no? Sí, porque mi madre murió. Pero yo la llevo en el corazón y para mí es eterna. Después dijo que solo cuida su figura literaria. Pues siendo alcohólico nunca dará una figura paterna. Ahora sí, vamos. Vamos, 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 tranquilo. Estamos en la era digital de la inteligencia artificial. Ya todos lo saben. El celular tiene reconocimiento facial. Pero a ti te harán reconocimiento de cadáver. Me dijeron, Selva es una muralla. Es un pilar en esta disciplina. Sí, eres un pilar, pero estás muerto. Como los cadáveres que son parte de la muralla china. Escucha. Porto el hawker de Isoca. ¿Entiendes lo inefable de mi chiste? Y corto. Tu historia empieza hoy, pero la empezaste a escribir recién. Es que está en raconto. Quería que hiciera un esquema con todos tus otros temas, weón. Si nadie te conoce otra canción. No me puede criticar si el denigra a la mujer haciendo rap. Imagínense si hiciera reggaetón. En serio, ¿pa' qué me traen al Selva que pareciera que vive en la selva? Sacaste tema todos estos años como el portero que se quedó en el arco. No vio que el partido se canceló por la niebla. Que ha hueonado. Se equivocó. Penca. A este le gusta salir al río. Sale todos los días con la caña porque en su casa nadie lo pesca. Yo sabía que él tenía más que decirme a mí. Pero aquí estoy parado dando cara como siempre. No le echo la culpa al sistema. Pues si no eres parte de la solución, te haces parte del problema. Rapeo crema y te mando pa'l crematorio. No era obvio. No te pienso entregar el poder. Soy Donald Trump. No lo digo yo. Lo dicen mis fans. Es el asalto al Capitolio. Uno que la pille. Perfecto. Gracias. Para escoger que del petróleo, mis compañeros son dealer. Ando con los camellos. Es un músico independiente, pero habla de tu deuda con la SCD. Eres un diabético comprando alimentos. Estáis pendiente de los sellos. Pero si querís que te firmen, mantente firme. Y atente a las consecuencias. Que al aceptar esta batalla, hiciste la gran Paulo Londra. Y firmaste tu propia sentencia. Está bien que te parezcáis a Felipe Abello. Pero no por eso erís infunable y te vengáis a creer chistoso. Recién hablé de la tasa de suicidios porque tú y Chile están mal cuando quieres normalizar el ciberacoso. Gracias por tirarme esa mierda básica para que sepan cómo voy a enterrar a mis próximos rivales. Tú no eres rapero, eres un hater. Por comentarios como el tuyo se suicidó. ¡Gale, gale! ¡Gale! Ripgale. Vamos. ¿Pero qué va a hacer este pobre amargado? ¿Compararme con Marcianeque? Si este viejo cuando da consejo filosófico es una burla. ¡El ninja Malveque! Sabiendo que tiene tejado de vidrio, tira la piedra y esconde la mano. Ahora está cagado de la risa, pero me va a pedir disculpas. Me siento pailita contra Fabricio Copano. No, vos no soy felina de ellos. Vos soy el flaco de Dinamita Show. Y este es tu último festival. Como lo que te falta es Tesh, me vais a ganar Tomorrowland. Pero pa' qué hablarle de otro género a un weón de mente cerrá. Yo siendo rapero tengo un tema con llaga y maquillá. Quería meterme el dedo en la llaga y veo sus heridas aunque trae sus llagas maquillá. ¡Oh! ¿Vos con tus temas depresivos querís ser cancerbero? Dicen que no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. Pero a ti te olvidan antes de morir. Tu carrera es muerta. Soy Ficosí, estoy dándote vida. Sé que tiene la tentación. Espera. Soy Ficosí, estoy dándote vida. Porque mi rap es de la calle, no de Twitter. Soy la X de la ecuación. Sé que tiene la tentación de hablarme de X videos. Qué difícil acordarse de todos los rangs, weón. Sí, la weón. Eres depresivo como X tentación. Y vos, no soy profesor, ni filósofo, ni poeta. Yo antipoeta como Nicanor Parra. Él sería Neruda. En el fondo es violeta. Y ahora la gritan más, porque con el Twitter reciente dejé en evidencia. Las palabras pueden emplearse con amor o con violencia. Se cree en Estalí Reyes pasó alto y ahora pasó alto nivel en decadencia. Yo, dejando todas mis batallas en tendencia en FMS. Tu rap es mala antigua, se pasa de boca en boca. Eres un ITS. No entendiste el push, ve el video y repite ese. Traje dos cañones que te harán rogar por tu vida. Elige SOS. Cree que tiene la facultad de criticar algo de lo que no sabe. Es Cesarito de críticas QLS. Va Cesarito. Sé que no eres una persona íntegra. Y aún así, aquí te integran. Como es un profesor antiguo, no soporta que su mina esté indispuesta y le pega si está con la regla. Yo también me crié con gente en Chapala Antigua. Me sacaban el diente con un hilo en la puerta. Repiten el ciclo de sus viejos. Pero si hoy te vuelo un diente, será Rafael en viña. En la panacea, tu enemigo está frente al espejo. Panacea Barça. Y por si no te queda claro, yo no tengo complejos con el que dirán. Soy que dirá en el Madrid. La vida me ha enseñado hasta a reírme de mí mismo, pero precisamente hoy prefiero reírme de ti. Como dijo Chaplin, un día sin reír es un día perdido. Por eso aprecio tu falsa sonrisa. Cree que es una obra de arte porque halagan su incoherencia y mientras ríe está llorando le llaman la Mona Lisa. Y hay algo que no entiendo. Ahí se dan cuenta entre sus barras ingeniosas y barras ingeniosas de verdad, ¿cierto? Pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué me traen al Che Copete contra el Che Guevara? Para no escucharte me corto la oreja como Van Gogh y para que no escriba le fracturo las manos cual Víctor Jara. Pero que no se malentienda, soy un crítico social. Ya saben cómo es la justicia chilena. Hablando de Víctor Jara, pasaste piola todos estos años y aunque ni te quede tiempo vine a darte tu condena. Él cree que para los raperos es el Mandela de los negros y su mente está tan mal que pinta de negro las mandalas. Es un atrapasueños pero sin plumas. Un pájaro que no atrapa sus sueños. No tiene alas. Así que te fuiste a Argentina. No tiene alas, no. Eres como Vidal volviendo al colo. Vení a Chile ahora que estáis todo viejo y no mojáis la camiseta. Él se fue a vivir a Argentina y nos lo invitan a bazocas. Es un colocolino en la boca porque sus barras no las respetan. Y la gente... Fax. Fax. ¿Le gustan los faxes? Fax. Y la gente ya se sabe el dicho que a mí sí que me hace sentido. Lo que no me mata me hace más fuerte. Pero al perder te darás cuenta de que hay destinos peores que la muerte. Te tiro una sin metáfora para que podáis seguirme el hilo. Así que te fuiste hace seis años de Chile. Te creía argentino. Llevaba ahí tantos años desaparecido. Que pensamos que para tirar para arriba estabais fingiendo tu muerte. Como Dillon. ¿Cachá? Ese loco que fingió su muerte. Sí, como Dillon. Te metiste con un cocodrilo al Nilo. Y ni lo pensaste. Te jubilo y te mando a un asilo cesante. Pues sigues fiel al mismo estilo de antes. Vi que no está vivo. Le entierro el cuchillo y ni mancho mi filo de sangre. Filo. Filósofo no soy. Y para llenar mi platón yo no tiro Descartes. Y sí. Yo no tiro Descartes. Todos vieron mi video. Me metí el dedo. Y también vieron que tengo el pico re grande. Pero después de ver ese tuit. El orgullo del país se nos va más afunado que Tito Fernández. Mal momento para llamarse. Ay, que la voy a cagar. Esas son rimas buenas. Esas son rimas mierdas. Esas son rimas buenas. Buenas buenas. Esperen. Antes de continuar una breve explicación. Ese tipo de rima se llama multisilábica. No es solo rimar la consonante al final. Sino todas las vocales. Es que tengo un con jueza de leer. Pedirle que se pare la sílaba. Bueno, ahora la rima que viene se llama esquema. ¿Ok? Dice. Profesor, profesor, profesor. Cambiaron el cuaderno por el computador. El plumón y la tiza por un proyector. No me restrieguen mis errores. Yo no ocupo corrector. Pero tiene. Su mente es tan calculadora. Que él jura que me está dando clase. Lo peor es que se toma tan en serio mis palabras. Que en el round con pistas no va a seguir ni los compases. Así que, compa, con pasión ni me pidas. Que se ve tu pasión perdida. Sé que mi opinión siempre es polémica. Pero a ti te hubieran abortado eso que yo soy pro vida. Espero al más pro una vida entera. Ahora le gano y ni se entera. Vida mi push line entera. Vais que te dejan entera. Pía intensiva. No. Calambul se llama esa, profe. Tus ideas son tóxicas y nocivas para nosotros, que estamos en el medio ambiente. Tu letra no es inteligente, es ininteligible y tu derrota irreversible por ser un irreverente. De mis francos tiradores no creo que se libre 15 hunters ni que se lebre con su gente. Pues no tiene mi magister aunque lo miman mis haters. Es que me cagué de la risa leyendo esos comentarios, pobre menor y weá, así. Pensé, ¿lo harán para subirle la autoestima a un depresivo o le tendrán fe en verdad? Parece un partido de fútbol arreglado por la apuesta, porque gana el de menor probabilidad. Pero tú, sin aceptar tu derrota, eres como Hadwe, sin aceptar su crimen. Todos saben que es un fraude, pero bueno, hay que agradecerle los pocos logros que le dio a Chile. Sí, 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 sí. Es como algo así. Es normal que R a los 15 entre a una barra de M4 vasos cortados por los sanos. No, no, no entendiste. Dije R15 entra a una barra M4 vasos cortados por los sanos. Oh, gumbar. Slow it down, perra. Slow it down, gumbar, esquema. Estoy haciendo todo lo que nunca hiciste. Si en el rap tienes carrera, pues yo ya tengo un magister. ¿Por qué traen un bohemio que no había otro magister? No. Pero, ¿qué se puede esperar de alguien que a su corta edad ya tiene cirrosis hepática? Cuando lo aplaste con la prensa de Rossin, se va a empezar a marear y veremos tu cara pálida. ¿Y qué esperabais? Me tiraste personales, quería que te escupiera, que mi ira la descargue, pero parezco un enfermo de tuberculosis porque en cada rima estoy escupiendo sangre. ¡Ah, que te va enfermo de tuberculosis! Tu tuberculosis bars. Como el COVID por Italia. ¿Cómo se llama esa rima? ¿Estaré atento? Multicilábica. Perfecto. Entonces, Juan Zamala le tendrá otro sujeto que me envió un correo para informarme de las siguientes situaciones. Que en todos lados anda contando que hizo tres discos en 2023. Será para pagarle a la SCD que le debe varios millones. Que dice que en sus redes que está limpio, pero sigue tomando. ¿Qué tiene de malo? Pero ¿pa' qué mentirle a tus seguidores que en Argentina nadie te pesca y vivís del Spotify? Por eso allá no hay videos tuyos cantando tus canciones. Factos. También dice que escribió un libro, que ya está listo. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está? Busquen. No van a encontrar nada. Al tirarme lo mismo que todo, jugó un libro por su portada y a su derrota le puse crónica de una muerte anunciada. ¿Cuál va a ser tu excusa para no sacar tu libro? ¿Que tu mente es muy avanzada y la gente no la comprende? Si un día publicas tu libro, diré que escribiste una Biblia, porque tu libro no se vende. Ahora disculpen que lo compare tanto con chiste en sí, debe ser frustrante. Pero si el chiste me hubiera tirado ese chiste básico, personal, puede que me sorprenda. Y la verdad es que cuando me toca un weón crudo, básico, simplista, mediocre, ¿qué más podemos esperar del Cevla? Yo tampoco tengo pelo en la lengua. Él me habla de mi pasado, que es como tu carrera. La gente ya ni se acuerda. Vos en el culo te metiste un lápiz y así escribiste tu round porque tiraste pura mierda. No te atrapices ya. Este es el típico weón flojo que vive hasta viejo con la mamá y lo mandan al programa de la vega por cesante. Así que háganle un primer plano de su última mirada agonizante. Desde que dejó de batallar, entró en depresión y no volvió a tener un sábado gigante. Me bastó con que un profesor dejara una vacante y pasé a la pantalla grande. ¡El reemplazante! Y bueno, yo, con la mea perso y él con las meas personales, aquí vamos de nuevo. Este era el que representaba la bandera, se va con la bandera en la raja, parece campaña de la prueba. La bandera en la raja, ¿qué le vas a decir? Pero no, ya no representáis la bandera, vos fuiste a Argentina. Entonces, weón, ¿pa' qué volviste? Devuélvete, weón, como diría Messi, anda pa' allá. Y después de perder contra mí, no te cambies de país, cámbiate de identidad. ¡Round 2, hijo de puta! Mi gente, mi gente, mi gente, tremendo round. Mi gente, este va a ser el último que veamos por tiempo. Dale a novar. Así que nos vamos a tener que perderlo. Y seguimos con la reacción. El menor versus C, la D, Liga barra base. Nitro, antes de irse, me dejó su veredicto de la batalla. Y lo voy a dejar al final del video, mi gente, ya. Y según lo que vi, aunque no la vimos completa ahora, siento que... Sin mucho, sin mucho ensayo, desartículo, tu columna, te derrumbas. Pues tu tía, elegía, y a tu tumba, tuve que escribir sobre ti, y no eres una ficha. Y ahora que veo tu papel, una palabra no está dicha. No soy de esos poetas que dan más luna, he de ponerme guantes. No tendrás salvador que aguante el golpe al Hawker Hunter. Niño silvestre está solo ante el Apolo. Un pequeño show pa' mí, pa' ti un salto gigante. Mi rima llena, mediocre, siente el hambre y el dolor. La nueva escuela debe comer, sí, antes. Por eso, por eso este la vende, por menor y por mayor. No brillas con luz propia, solo con contendor. Eres un puto reflectante. Caminaré sobre la luna. Ven, bro, bab. Mi rap en blanco o negro, puto perro, mira bien estás tú, Funa. Yo, yo, te golpeo pa' que mejores. Nunca jamás sentiste de un padre lo que el amor es. Si gritas en este espacio, nadie te oye. Saldrán por Urano y en inglés tus cagaitas de pulmones. A veces es peligroso desafiar a tus mayores. Yo no soy Michael Jackson, yo sí abuso de menores. Se la baja, pero Michael Jackson sube. Aplico la ley del menor. Esfuerzo. Eres un niño deprivado o equipo chico, sin refuerzos. Más hueón que Paco solo, en el cename superverso. Se crió solito, pobrecito. ¿Viniste con almuerzo? Oh, qué huevo. Y si comía, se iba sin pagar, más que ladrón, deshonesto. Como milico que se suicida, eso es hacer perro muerto. Dispuesto. Pues te disperso. Si me enfoco es que es mi cama, dejo tu diafragma expuesto. Mi objetivo es corte. Insolente. ¿Cuál disparo van a son niños hambrientos? Se pasan pelis, pues de plano, Nikon, cientos de capturas salen bien. De esos arrestos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Vale, dale, dale! ¡Ah, qué locura! Hermano, esta era la que más me acordaba, culiado. La de Nikon, porque en el momento así estaba para la calle. Y dije, oye, ese es que me ha culiado así, loco, estaba armando la brigia. Bueno, hey, mi gente. Yo sería el rapero. La resolución que obtengo, estabilízate la pera y fuera de nuestro movimiento. Está ahí, dícate la pera. Prisionero, en redes sociales, te agrandan el corazón. Weón, sale, te lo estrecho. Es Magallanes, tú Narea y yo González. Sin tarea, el cabro chico y pudo copiarle a Little Brother. Pa, pa, pareciera que aprendió, pero no le sale. Amiga mía, lo grave es que lo grave, lo hace igual, si logra ver, que no lo graben. Amiga mía. Quieren que lo desmantele, que lo anule. Tú eres el delirio y que lo comentó. Sin tarea, el cabro chico y pudo copiarle a Little Brother. Pa, 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 pareciera que aprendió, pero no le sale. Amiga mía, lo grave es que lo grave, lo hace igual, si logra ver, que no lo graben. Aaaaah. Creo que va a jugar, amigo. Quieren que lo desmantele, que lo anule o lo suprema. Aaaaah. Me lo reculean a cualquier gente. Que premie a su prime No es su prime En ti empezó con tu prima Quizás Quizás Solo quizás Es de la UDI Quizás es de la UDI Por eso quiere todo el pastel No es porque tu infancia fue más dura Que Juan Pincel Y la siguiente rima Me la sabía En la punta de la lengua La tenía y se fue No más pedagogía es la decisión Que tomé Me decían el profe Mucha escuela Te dejé No Y que mi round es como Como que el loco Así corporalmente Te envuelve culiao Así como que tira una chulica en el mano Me da vuelta Toda la weá Toda esa mierda que dices y haces Sin base Nah Two round es como si el profe no estuviese Sin clase Con tu nuevo tema Con tu nuevo tema te superas al revés Es peor que la anterior canción ¿Cuál? Cualquiera ¿Cuál canción anterior? La que peor es Es loco Es loco Es loco Es que Hace una weá como que Hace una weá super interesante con esa mierda Y como que se hace una autopregunta hermano Esa weá estuvo increíble hermano Esa weá sí que estuvo increíble Y yo cacho que la mayoría aquí Entre los que estaban aquí ni escucharon la weá Si se escuchaba más arriba Está difícil escuchar Y no tengo que nombrar el truco culiao que estoy haciendo Parecí hueón como skater gritando Flip 360 Supera weón Siento que igual desarmó un poquito lo que estaba haciendo el menor hermano Como que uff Yo solo skupo Verdades Yo solo skupo Verdades Weón déjate de ser tan irrespetuoso Yo estaba calladito sin hacer ningún gesto culiao Te veía todo el rato así weón Oh hermano weón esta batalla está increíble Esa es la del verso del menor mi gente Gúselo para todos los que nos están viendo en vivo Yo solo skupo Verdades Estoy fallen en las maravillas que canta Alicia Y con sus llaves Uff Hay gente que quiere todo Será referencia Disculpen que es más grande Disculpen que es más grande Pero será referencia a Alicia El disco que tiene o no Hay unos temas buenos ahí Eso Fortuna y fama Y están en llamas Soy el Demian Emes Es mi nombre Ahora lo sabes Como el disco era en la menor Me acordé de este chuche sumare Todos te saben engreído Aunque no es tan sencillo Es como los sencillos que grabas Estructuras Refinadas Nada Son como de casas Pareadas Lo que logras hacer la voz Un puto loco Y de niño No podías soñar Y hoy lo haces de forma seria Hoy Te devuelvo la realidad Del escenario A la miseria No Increíble hermano Lo que logra hacer Es la de loco Cuando estaba Nitro Le dijimos nuestras opiniones Y yo creo que en este momento Igual Yo debería decirlo Yo creo que El anterior lo ganó el menor Y este lo ganó Cebla Pero Hermano No significa que el menor Lo haya hecho mal Pero Cebla fue muy superior Hermano Muy muy superior Igual deberían verificar Los tiempos Hermano Siento que Como que Quizás dijeron unos tiempos Y después Y después Los en sí Se creyeron más que la chucha Último round de la noche Bien Astropoeta loco Ok Barra 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 Festival del arte Verbal Dice Ya mi gente El round de el menor Con beat Yeah Yeah Sebla de no chiste en sí Tus chistes del MCC Ya suenan fome Tienen menos efecto Que el CBD Y CLB Y aunque le celebre No es celebre Métete a un círculo de sal Te está visitando El tueto EHDP Este es mi momento Pedro Carcuro Sigue relatando Ya pasó tu tiempo Es como tu video Con el cadáver Por cierto Eres un muerto de hambre Y yo un carroñero Con hambre de muerto Pa complementarse A sus temas mal masterizados Tus videos dan vergüenza Y eso que no son filtrados Si tú ya eres un violador Parece cárcel Por como abuso Del abusador Mi pasado en el pasado Está como tú Así que por favor Sebla Pasa la página Cuando me agarre miedo No habrá quien le agarre medio No parto al medio Soy un marca página Yao Se creen los más rappers West Coast De los tiempos de Gutan Minor ni se inmuta Tus letras son diminutas Se le nota al profe Que en su casa No lo educan Si conquisto a su mina Cantando Ella es nuda Minor con tus propias líneas Te vacila Nice Vacaciono en Lika en Rai Mi riman la aplica en Rai A estas hormigas Mira te abro los ojos Vanilla Sky Es el rapero más odiado Cual Vanilla Ice Y es obvio Que en estos años No ha logrado nada Se retiró y pensó Tener la vida asegurada Ahora está Pato Y vuelve por lo poco Que le pagan No se come en el mismo plato Donde se caga Y yo sigo en mi apogeo Mientras veo Que tu rapeo es feo Creo que no tiene push line Después de este torneo Todo Chile va a agarrarte Pal hueveo Como los posteos Del vocalista De Maroon 5 No tiene wifi ni insta Pa ver que el primer real Ser realista Que esta batalla Pa ti pinta mal Un escritor nihilista Existencial Que fácil es ser moralista Y que difícil es tener moral Lo reitero Que no te tengo respeto Ni miedo Te quito el alter ego Y te altero el ego Borrego Pa batallar aprendí trucos nuevos Como Lautaro Eras creador del juego Pero las reglas cambiaron Creíais que le vayas a hacer de oro Contra mi Que teniais mas que decirme No hay escuchado tus temas Llega a escucharlos Pa ver si te suicida Y dice Tus barras son va Sofía Y si en mi barra Un va Sofía Con la sangre que le saques Le serviré una sangría Espero estés seguro La gente en ti confía Y espero que hayas sacado Un seguro de cesantía Te enfrentas contra el César No va a cesar mi ira Por tus temas veo que estáis Más despechado que Shakira No te tiemblan las manos Pa pegarle a tu mina Pero te tiemblan pa escribir Soy un detector de mentiras Con críticas constructivas Te destruyo Proceneta prostituyo Tu letra y la sustituyo Si querés te invito A una batalla de free Y te rompo el orgullo Tú gáname en mi terreno Yo ya te gané en el tuyo Dicen que pisé su ego Pero sigo Ciego soy tu lazarillo Y no te llevo a casa vivo Mi casa bobo Casa víboras en vivo Y a peleo contra osos Me llaman el renacido A ver si le llego al mundial Y a DiCaprio el Oscar De chilena te hago el pus Capaz que el mundo me conozca Te estoy dando un baile A lo yo en travolta Quisiste dar miedo Y diste asco Eres la película de la mosca Yo estoy fly Fly te aplasto Con la retro sueno fly Te siempre he sido Un sin respeto Debería estar orgulloso De tenerte al lado Al menos agradezco Que no llegaste curao Y lo siento Si son rimas superficiales Te buscan para hacer temas Por ganar algún ¿Qué es ahí? Ya, esa con la botella Wey que si va Me hago la boleta Sertamen A mí me buscan mis profes Y docentes del Sename Pues yo le gané a la vida Y tú solo a tus rivales Mírate Con tus pinchas mezclas De otaku y rockero Y pajero Que debe pensar tu madre Y su hijo se hizo pastero Al ver que como rapero Nunca fue bueno Ni mucho menos Indispensable Rapiando soy diño Con el banón en los pies Aunque seas un pez martillo Por la boca muere el pez En la batalla del chiste Con el meta Quiso ser mi trauma de niño Pero yo fui el trauma De su adultez Ay, ay, ay Vladimir, Vladimir Te llamáis Vladimir Ya no es una pajita Ahora son dos rimas Y a dormir Gracias gente Nos expusiste menor Nos expusiste Oye hermano Que buen round Hermano Loco Ya mi gente Les voy a ser sincero En vivo no entendí mucho No entendí mucho Quizás el beat Le acoplaba algunas ondas De su voz ¿Cachai? Que como que le pasaba Por arriba Y no se escuchaba Tan bien Como que siento que En ese sentido El Cévera fue más inteligente Como que la onda del beat Como que se hizo un espacio ¿Cachai? Como si tú fuese Un instrumento más Puguan Nos tiramos su freestyle Vamos a escuchar Un rock más Me dijiste, ¿no? Sí, vamos a escuchar Puede ser El de beat Mediocre ¿Puedes escuchar El de beat Sí, es que se fue El puta Ya, cabrón Pedió el nitro El de beat Del Cévera, hermano Sí, ya Si, estuvo brutal Ya vi gente Y después Te habéis derecho El aeropuerto No podía soñar Y hoy lo haces De forma seria Saludos mi gente El nitro se nos va De aquí para el aeropuerto Así que Mulento, hermano A representar Despechado que Shakira No, pero pone De que empieza Ese Ya mi gente Sí, de Es que hermano A representar a Chile FMS Colombia Así que denle todo el ánimo Denle todos los fueguitos Un saludo para Barrabás Cévera del menor Que venta batalla Hueven Hermano Qué buena Se pasa Caché Se ve La subida La subida La subida La más rapera Y el culiao bailando Brutal Siempre serás un quinceañero Un niño triste Sin consuelo Un ladrón suelo Abandonado Que ha jugado A ser rapero Estáis más solo Que la chucha Dais más pena Que un bolero Todos te abandonaron Nunca escuchaste Un te quiero Saboreaste tu momento Ahora hazlo Con tu derrota Tu alma está Echa a pedazos Y hoy te dejo La ferrota No fui tu referente Puta Como se nota Y bueno No tanto Te votan jueces Tus padres te votan Los otros jueces Te perdonan Viedad por el chico Sales Y entras por el culo Como tú de tribunales Y la Copa América Ganáis en los penales Si quedas en la historia Será Si sus anales Juegas con las palabras Lucas Tu viste un juguete Eres el chavo O eres chico Perdido por los cachetes Además que vos soy Doy Parrilla boy El little boy Hoy si le doy Contra vos Es que se le hizo Al de cañete Diminuto Tú todavía soy astuto Ah, pues la pateore Oh, pito Quería hacer un tema Solo así Buenos minutos Venca Tus agributos Tu mal vientre Ni el fruto Tu maima Está bien muerta Pero el rap Ni te luto Pura pena en México Aunque tusas Lo nieguen Que guerrero Que de gueto Solo suelto despliegue Yo te entregué Ravivón Maleducado Tarado Vago Desamparado Y sin hogar Normal que no te llegue Luego Cuatro por cuatro En Bustamante Luego bajas cuatro cuadras Pues tu instinto Busca amante Es valiente No tiene trabas Luego las traga Por detrás Como palabras por delante Aún no sales De tu encierro Tú eres quien más te odia ¿Quién confió en tierro? Solo te entierro Yo que tú A la esperanza No me aferro Como aún seguí Hambreado Te traje las sobras Del perro Te traje las sobras Del perro Venga 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 Vaya al choque Cagado de hambre En la cocina Estaba ahí desnutrido Y aún te sientes vacío Mucho freestyle Mucha rima Y aún te faltan vitaminas Aunque aborto No importa Vos quedaste corto Obvio que estés triste Debiste ser un aborto No me comporto No me comporto Ese cora otra vez rompo Tonto Si hasta he hecho mierda Vos grita Y no me soporto Mejor que llores Te desahogues Nunca olvidarás Quien eres Por mucho que te drogues Lo mejor es que lo ignores No te borres Los colores Son errores No menores Bro Pero temo que no mejores No nos sorprenden Tus workplace Estos clientes Son supremos Son de Ghostface Los tuyos son fake No te compro el truco Caduce Tavo Grita Y no me soporto Mejor que llores Te desahogues Nunca olvidarás Quien eres Por mucho que te drogues Lo mejor es que lo ignores No te borres Los colores Son errores No menores Bro Pero temo que no mejores No nos sorprenden Tus workplace Estos clientes Son supremos Son de Ghostface Los tuyos son fake No te compro el truco Caduco Se ocupo Supongo bien Tu cora vacío Suena lata de spray Pinta poco Y mete ruido Pocas nueces Sin motivo Contenido Pesa menos Que un paquete de delays Mucha forma Ahora de fondo Rapeo todo No le trondo Estáis perdido Hueón tonto No llegáis Ni con Waze Entonces buen Barça No crezcan la farsa De tecnicitas infantiles Puesto lo que descansa Al culiao le fue bien Su vida ya no es charcha Puta El hueón y jengo De nuevo tiene esperanza Tantos arrogantes Con pocas interrogantes No es degradante Rogarme ser mi ayudante Sin ser redundante Te hizo pico el Dante Un cinque a ser pedante Una basura andante Forje mi camino Ahora tu foco Tus hojitas dan ternura Mis raíces orgullo No escucho los murmullos Cuando fluyo aullo Solo perderé Si tu esperanza No destruyo Da igual esta batalla Quiero destruir tu vida Que al fin Estás con tu maima Y que tú lo decidas Por pendejo alucinado Porque trauma del pasado Aún te tienen cagao Tus seguidores Que te sigan Te traje las obras del perro Te traje las obras del perro kin Te traje las obras del perro Buen chico Que le va loco La mano loca Buenas hermano Oye mi gente estuvimos aquí con Nitro Mi hermano nos tiramos unos freestales Para no matar la flor Y según lo que vi Aunque no la vimos completa ahora Siento que Segla D ganó 2-1 Porque el primer round yo creo que fue del menor Por poca distancia en bola Pero El primer round puede ser del menor Y los otros dos yo siento que Y recuerdo porque no vimos el segundo round ahora Pero recuerdo que Segla estuvo más zarpado Sobre todo el round con B Este me gustó Caleta 2-1 yo creo que Segla Y le puso Bueno el menor también hermano Estuvo zarpado ahí Oye dice Nitro Tu tema Black to Back Uno medio antiguo No está en Spotify Tiene el cuadrito que te di Si hermano Si lo tengo Si lo tengo Si yo guardo todas las cosas Ah chucha yo dije que we Tocando la guitarra Si mi hermano Agradecido por el cuadrito El segundo es del menor Dicen ahí Bueno Tenemos que ver el segundo de nuestra ocasión Porque según yo recuerdo Porque según yo recuerdo Lo que vi No también El segundo ¿Qué opinas vos también? Vos puta yo Lo que Mira yo en el momento Sentía Segla Alto Así que Vos tendría que verla de nuevo Y caché el segundo round Pero Hasta ahora yo vi que Al menos Que iba ganando Segla Por lo que vi Ok ok ¿Gente se escucha bien o no? ¿Se escucha bien o no? Va a servir Dale 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 Rap del Ander Adelante Podría igual acercar el parlante No sé si la gente Escucha en este momento